¿Ya estamos? Vendiendo cebollas finas, la la la, vendiendo cebollas finas, la la la, se bota por el dinero, la 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 la, se bota por el dinero. Y en el marco de una dama, la 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 la, en el marco de una dama, la 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 la, se bota por el dinero, la 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 la, se bota por el dinero. Y ahora que no está mi amo, la la la, ahora que no está mi amo, la 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 la, ahora hago yo lo que quiero, la 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 la, ahora hago yo lo que quiero. Trataron de hacer la cena, la 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 la, trataron de hacer la cena, la 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 la, se bota por el dinero, se bota por el dinero, se bota por el dinero, la 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 lloría a los desplazos La lloría a los desplazos La lloría a los desplazos ¡Ah! ¡Se acabó!